No me quisiste Llegaste con mi amor Me engañaste Con tus besos y por Dios Me traicionaste Me dijiste que me iría muy bien Y que estarías Siempre junto a mí Muchas veces Intenté Darte una oportunidad Que pudieras cambiar Tu madurez No supo valorar Todo cuanto pude dar Todo tiene su final No me quisiste Jugaste con mi amor Me engañaste Con tus besos y por Dios Me traicionaste Me dijiste que todo iría muy bien Y que estarías Siempre junto a mí ¿Cómo puedo olvidarte Amor? Aunque intentes sacarte del corazón Sé que en esta relación No fui el mejor No fui el mejor Pero nunca te fallé Y te recordaré Sé que no me quisiste Sé que no me quisiste Jugaste con mi amor Me engañaste Con tus besos y por Dios Me traicionaste Me dijiste que todo iría muy bien Y que estarías Siempre junto a mí El gran dolor Que dejaste En mi vida Es para mí Un laberinto Sin salida Busca un amor Que reemplace Tu traición Que me quiera Que me ame Y que no juegue Con mi corazón Desde que te alejaste De mí Casi en las noches No puedo dormir Recordando tu belleza Y esas noches Tan intensas Que solíamos salir Y juntos compartir Oh, mi amor ¿Por qué no me quisiste? Jugaste con mi amor Me engañaste Con tus besos y por Dios Me traicionaste Me dijiste que todo iría muy bien Y que estarías Siempre junto a mí No me quisiste No me quisiste